¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un video más de su canal. El día de hoy nos acabamos de ganar 5 ninfas de mantis, pero quédense a ver el video para que vean de qué mantis se tratan y cómo fue que nos las ganamos, así que ¡corre video! Y aquí comenzamos las subastas amigos, se estaban subastando 6 ninfas de Stagmomantis Limbata, como lo están viendo, inició a las 9 de la mañana, concluía a las 11, se daba un minuto de réplica, o sea que tenías hasta las 11 con un minuto para seguir pujando y poderte llevar estas bonitas mantis, que serían 6, y obviamente a las 11 con 2 ya no entraba ninguna cantidad. Empezaba la subasta con 90 pesos para estas bonitas ninfas de mantis, limbata, que serían 6 y poco a poco iba empujando de 20 en 20. Y el ganador se las llevó con únicamente 220 pesos, la verdad fue una muy buena cantidad, se llevó estas 6 ninfas de mantis, limbata, por esa cantidad. Pasamos a la segunda subasta. La segunda subasta amigos, eran 3 ninfas de L2 de mantis palo mexicana, iniciaba obviamente después de concluir la primer subasta, a las 11.10, concluía a la 1.10 o 1.11, ya que era un minuto de réplica, y obviamente a la 1.12 ya no eran válidas las pujas. Esta subasta comenzaba con 150 pesos, y el ganador se las llevó de igual manera que la anterior por 220 pesos, la verdad fue una ganga para estas 3 ninfas, y ya en L2 de mantis palo mexicana. Así que, bueno, aquí nada más les recuerdo únicamente los pasos que se tenían que tomar en cuenta, o los puntos que las entregas personales en el Metro Morelos, las iba a hacer la persona ahora sí que hizo la subasta, o el encargado, el dueño de estas 3 ninfas de mantis, y también pone que contaba con envíos a toda la república mexicana a cargo del ganador, o sea que si no eras de la Ciudad de México, sí podías entrarle a la subasta, y te enviaban por envío a la república mexicana estas 3 mantis, así que felicidades también a este ganador. Vamos con la subasta número 3. Seguíamos con las subastas patrias, y en la subasta número 3 se encontraban un pie de cría de 5 ninfas de Deeroplatis, Lobata, o mantis hoja seca, en L1, por parte de, bueno, ya ponen el nombre del amigo, el que las está subastando, y inició a la 1.20, obviamente concluyendo la segunda subasta, y iba a concluir a las 3.21, las últimas pujas, las réplicas, por así decirlo, y la subasta comenzaba con 300 pesos, era múltiplos de 20 en 20, lo que tenías que ir aumentando si querías llevártelas, de igual manera ponían en los puntos que hacía entregas personales en el metro Morelos, o que hacía envíos a cargo del comprador, así que si ganabas, sí te podían hacer envío a tu localidad, siempre y cuando, obviamente, pues pagarás lo del envío. Y aquí el ganador se las llevó por la cantidad de 360 pesos, la verdad, unas subastas muy bien, muy económicas, y la verdad que valen mucho la pena. Vamos con la cuarta subasta. Aquí daba inicio la cuarta subasta del día, como lo están observando, era una pareja de Imenopus Coronatus, o mejor conocidas como Mantis de la Orquídea, empezaba a las 8.45 de la noche, y concluía a las 10.45 con un minuto de réplica, entonces esto finalizaba a las 10.46 la subasta, ya a las 10.47 ya no podías pujar, aquí se lleva un poco más elevado ya el precio, ya que pues son Mantis de la Orquídea, son más cotizadas, es una especie muy bonita, y más rara que las anteriores, así que comenzaba con 400 esta subasta, una pareja de Mantis de la Orquídea. El ganador se las llevó por la cantidad de 700 pesos, la verdad, una ganga, le salió completamente barata esta parejita de Mantis de la Orquídea. Vamos con la subasta número 5, ya que se vienen muchas más. Y muy bien, aquí empezamos con la quinta subasta, ya al siguiente día amigos, ya que se tuvieron que demorar un poco, y fue un pie de cría, 6 ninfas L3 de Stagmomantis Limbata, y una ninfa L3 de Sprodomantis Aurea, son muy similares la verdad, nada más que cambian un poco el color y el tamaño, la Sprodomantis Aurea a las Limbata. Iniciaba a las 10 de la mañana y concluía a las 12 con un minuto, y comenzaba con 100 pesos la subasta, y eran pujas de 20 en 20. Aquí la verdad se las llevó súper regaladas, este amigo que se las ganó, ya que se las llevó por únicamente 200 pesos, y de igual manera aquí los puntos que ponían, era que hacían entregas en estaciones del metro de la Ciudad de México, y también realizaba envíos a toda la República Mexicana, a cuenta del ganador, o sea que pagabas también el envío, lo que te saliera. Vamos con la sexta subasta, amigos. Y de nuevo, en la sexta subasta, se ponía lo que eran las Deroplatis Lobata, las Mantis Hoja Muerta, Hoja Seca, pero con la diferencia de que en la subasta anterior, fueron 5 crías en L1, o 5 ninfas en L1, y esta vez fueron 3 ninfas, pero ya en L3, así que comenzaba a las 12 con 10 la subasta, y concluía a las 2 con 11, la subasta comenzaba con 250, y con pujas de 20 en 20, al final de cuentas, el ganador se las llevó por 390 pesos, vamos a la séptima subasta, amigos. Aquí empezábamos ya con lo fuerte, amigos. En la séptima subasta fueron bastantes, y las que faltan. Aquí se venía una de mis Mantis que más me gustan, que fueron 5 ninfas de Criobroter Apicalis, en L1 iniciaba a las 4 de la tarde, y terminaba a las 6 con un minuto. Aquí sí empezaba ya un poco más elevado el precio, ya que pues son Mantis ya más exóticas, por así decirlo, y empezaba con 300 pesos pujas, aquí ya subían de 40 en 40, así que pues teníamos que irle pujando, la verdad, más cantidad que las anteriores. También aquí te comentaban, amigos, que se hacían entregas personales en varias estaciones del metro de la Ciudad de México, y se realizaba envíos a toda la República Mexicana a cargo del comprador. Aquí el ganador desembolsó 600 pesos, y pues sí, el ganador fui yo. La verdad estoy muy feliz de ganarme estas 5 ninfas de Criobroter, y la verdad, la siguiente semana las voy a ir a recoger, pero sí no las llevamos, amigos. Por fin nos ganamos algo, y aquí pasamos a la siguiente subasta, amigos, la octava. Y aquí se venía la octava subasta, y ya le venían poniendo más sabor a esto, ya que se venía una pareja de Hierodula Membranacea, una pareja de Phasmomantis Sumicrasti, Mantis Palo Mexicana, y una pareja de Popa Spurka, Mantis Palo Africana, las tres parejas, o las seis Mantis en L2, iniciaba a las 6.10, acababa a las 8.11, y comenzaba en 300 esta subasta, amigos, con pujas de 20 en 20, y el ganador, el ganador se llevó todas estas Mantis diferentes, y preciosas, por únicamente 460 pesos, amigos, únicamente, y vamos con la novena, y las últimas subastas que hubieron, son las mejores. Y bueno, amigos, ya para la novena subasta, se echaba toda la carne al asador, ya la verdad, aquí sí me sorprendía, desafortunadamente, no tenía el presupuesto, para entrar a esta subasta, pero como lo están viendo, eran dos ninfas, de Stenopaly Lobivertex, no sé si así se pronuncie, pero mejor conocida, como la Mantis Dragón, estos ejemplares, de 1300, que de hecho aquí tiene, el valor aproximado, de lo que valen, cada una, se estaban subastando, y dos, comenzaba la subasta regalada, la verdad, con 500 pesos, pujas de 50 en 50, y el ganador se las llevó, por únicamente, 950 pesos, me parece, se las llevó regaladas, también, la verdad, estas Mantis Dragón, que no hace mucho, que empezaron a ser comercializadas, aquí en México, o bueno, al menos que yo, esté enterado, de que se empiezan ya a vender, una especie muy bonita, la verdad, muy hermosa, y por lo mismo, también de lo mismo, de su rareza, el precio, pero la verdad, se las llevó regaladas, el amigo que se las ganó, vamos con la última subasta, y para finalizar ya, el video amigos, y bien amigos, ya para terminar, con las subastas de este día, ya que pues fueron 10, en dos días, se terminaba con una pareja, de Mantis del Musgo, y con tres parejitas, de Centuroides, o mejor conocidos, como tipo Alacranes, o Escorpiones, la verdad, yo no tengo mucho conocimiento, de ellos, pero también la verdad, llaman mucho la atención, no tengo demasiada información, sobre ellos, pero ahí les dejo las imágenes, y con esto se cerraban, las subastas amigos, aquí comenzaba, la subasta amigos, con una cantidad, de 444 pesos, todos estos animales, tenían un precio, estipulado de 1300 pesos, y el ganador, se los llevó, por únicamente, 820 pesos, me parece, la verdad, pues también fue una ganga, y es la ventaja, de las subastas, que te puede ir muy bien, y te andas llevando, animales, o insectos, en este caso, de muy buena calidad, y la verdad, muy recomendable, a todos los que, pues metieron sus animalitos, a las subastas, para poder ganárnoslos, como ya lo vieron, yo me pude llevar, mis 5 ninfas, de creobrote, a picalis, y estoy feliz, voy a ir a recogerlas, la siguiente semana, y ya se las estaré mostrando, amigos, eso es todo, en cuanto a las subastas, amigos, de este vídeo, fueron la verdad, 10 subastas, que dieron cosas, muy padres, muy geniales, y pues vamos a esperar, a las siguientes, espero les haya gustado el vídeo, suscríbanse, denle like, y nos vemos en el próximo,